Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a estar hablando de otra constructora en este caso Anvil Aerospace, así que quédense que vamos a ponernos manos a la obra. En ediciones pasadas hablamos de Aegis Dynamic y Drake Interplanetary, hoy es el turno de Anvil Aerospace, esta constructora es famosa alrededor del verso por sus formidables y robustas naves de combate, como así también grandes naves dedicadas a la exploración, es la constructora de la afamada Carrack o el robusto caza de combate Hornet, posee su base en Terra, planeta que siempre aspira a obtener virtudes e importancia como la tierra, pero siempre queda por debajo de este. La influencia de Anvil alrededor del verso es muy grande entre sus afluentes, sobre todo por su importancia y aportes realizados al imperio. Hagamos un poco de historia. Hacia el año 2772, Arnold Harris fundó la constructora Anvil Skunk Works, la cual se situó en un principio en New Kiev, ciudad ubicada en el planeta Terra. Con el transcurso del tiempo y de manera veloz, la empresa fue ganando fama y la UEE posó rápidamente sus ojos en dicha constructora, haciendo que Anvil ganase contratos para proporcionar a la marina diferentes tipos de naves, lo que le haría ganarse la confianza de los pilotos alrededor del verso, dado que demostraba construir aeronaves sólidas y robustas. Ante esta virtud, el imperio solicitó la construcción no solo de aeronaves, sino también de diferentes componentes e inclusive solicitó a la constructora que provea municiones confiando en la calidad de los productos de Anvil. Tras esto, fue que la empresa aportó durante dos siglos diferentes tipos de productos al imperio, ya fueran naves, componentes, municiones u otros. Con el tiempo, las cantidades que proveía Anvil al imperio eran cada vez mayores, convirtiéndose en una de las constructoras más confiables para las autoridades de la UEE, con sus arcas engordando de manera continua gracias a los contratos que ofrecía el imperio, Anvil comenzó a expandir sus fábricas por los diferentes sistemas que se encontraban bajo la autoridad de la UEE e incluso de la apuesta, fue más allá al llevar estas fábricas tras los límites en los que el imperio no tenía control alguno. Allí fue que Anvil apostó por la construcción de naves con fines de tipo civil, y fue por ejemplo donde se modificaron los Hornet, una nave de tipo militar, la cual fue adaptada para el uso como dijimos antes de tipo civil, o también diseñando y construyendo nuevas naves hechas para ese tipo de mercado, y de esa manera fue que vieron a luz naves como la Carrack o también la Terrapin, dos naves diseñadas y construidas para los amantes de la exploración, o también por qué no el Crucible, nave dedicada a las tareas de reparaciones de diferentes aeronaves, la cual ganó su fama por ser utilizada no solo en el mercado civil, sino también por la cara militar de la UEE, siendo vital para la flota del imperio cuando ésta se encontraba en ubicaciones muy distantes y ante diferentes ataques vandals, requerían de un sistema de reparación para pequeños guerreros como lo era por ejemplo el Hornet. En la actualidad Anvil Aerospace sigue brindando naves y componentes al ejército del imperio, como así también vendiendo sus naves militares a aquellos que posean el dinero necesario para quebrar la voluntad de quienes llevan las riendas de dicha constructora. Sin embargo, el rumor que ha crecido es que los componentes que actualmente ofrece Anvil ya no mantienen la robustez que solían ofrecer, o que siguen otorgando las naves mismas que la constructora otorga al ejército del imperio. Las naves de esta constructora son el Arrow, la Carrack, Crucible, el Hawk, el Hornet F7A, el Hornet F7A MK2, el Hornet F7C, el Hornet Wheelfire, el Super Hornet, Hornet Tracker F7CR, Hornet Ghost, el F8A Lightning, F8C Lighting, el F8C Edición Ejecutiva, la Gladiator, el Hurrican, el Gladiator T8A, la Terrapin, la Valkiria, y el Balista. Próximamente se sumará a esta lista el Pisces, que es el vehículo Snoop que posee la Carrack. Si tenemos que destacar la figura de Anvil y observando el paso del tiempo, bueno, podemos decir claramente que es el Hornet con sus múltiples variantes, transporte, sigilo, combate, tareas civiles, bueno, hay Hornet para todos los gustos. Claro que no nos olvidamos de la Carrack, nave que también se ha ganado un lugar muy importante dentro de Anvil Aerospace. Esta preciosa nave dedicada a la exploración es el objeto que seduce a todo explorador, haciendo que con su diseño, características y posibilidades sea la opción número uno para quienes desean embarcarse en busca de aventuras alrededor del verso. En resumen, podemos decir que las naves de Anvil Aerospace pueden centrarse en las áreas del combate o la exploración, aunque tendremos naves como la Crucible, la cual puede ser utilizada para fines civiles o militares. En el caso del combate, debemos aclarar que Anvil también posee naves como la Gladiator o el Hurrican, con un armamento que los cataloga como pesados. Digamos que son la contra cara y salvando las diferencias del Hawk o la Arrow, naves potentes, veloces y livianas, otra alternativa que ofrece esta constructora. De cara al futuro y con los ingresos que está obteniendo Anvil, sus perspectivas son cada día mejores. A medida que la amenaza Vanduul continúa en escalada, el Imperio le sigue solicitando a Anvil la construcción de naves de superioridad espacial como el Hornet o bombarderos como la Gladiator. Por su parte, el Hornet en su versión civil se continúa vendiendo a buen ritmo, ubicándose en tercer lugar por preferencia de los aficionados, siendo superado solamente por la Aurora de RSI y la 300i de la constructora Origin. Bueno Citizens, hasta aquí con este vídeo donde acercamos información de Anvil Aerospace. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y Discord que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo. Si el mismo les ha gustado o informado, bueno, pueden dejarnos su like que nos hará seguir generando contenido y sin tomarles más tiempo, nos vamos. No sin antes desearles una gran vida a todos y diciéndoles, Citizens, si salen al verso, vuelen seguro. Adiós. ¡Gracias!